La Policía del Cesar realiza campaña de prevención para evitar que el COVID-19 transite por las vías del Cesar. En el sector de los cauchos realizaron recomendaciones de salubridad a las personas que viajan en buses intermunicipales, al igual hicieron entrega de tapabocas, gel antibacterial, para prevenir que el COVID-19 viaje por las vías del Cesar. La idea es llegar con estas capacidades al máximo de personas, repito, en las terminales, en el aeropuerto, en las vías intermunicipales, con el suministro que se nos ha sido facilitado a través de nuestra institución. Este es un trabajo articulado con todas las autoridades, la institución está contribuyendo, está apoyando, porque de alguna manera eso también contribuye a la seguridad. Aprovechamos el espacio, llegar a los conductores y generamos también otras medidas adicionales de seguridad al interior de los vehículos. Con alguna sintomatología que indique que está con alguna afectación pulmonar, podamos nosotros ser facilitadores de estos medios y poder contribuir a evitar que se propague esta epidemia o esta pandemia en nuestro departamento. Y de eso se trata, de que nosotros podamos también, a través de nuestra dirección de sanidad, generar también el complemento de una serie de recomendaciones para que la gente las pueda poner en práctica.